Mi nombre es José Antonio López, director de Radio Zaslaya en Ciuna y con relación a los grupos focales que está desarrollando el SINAPRE en la costa caribe norte de Nicaragua, pues me parece una muy buena estrategia porque nos permite a los comunicadores y periodistas poder evaluar las debilidades que tuvimos en el proceso de cobertura especial del huracán ETA y el huracán Yota. También nos permite a los periodistas poder encontrar oportunidades de conversación sobre el tema de comunicación intercultural y gestión de riesgo. Creo que es importante reconocer el trabajo que desarrollamos los comunicadores interculturales en la costa caribe en las coberturas especiales del huracán ETA y el huracán Yota. Y también agradecemos al SINAPRE por desarrollar este proceso de conversación con los periodistas en el Caribe de Nicaragua. Es bueno que sigamos hablando de comunicación intercultural y gestión de riesgo para prevenir y aportar a la conservación de la vida de nuestras queridas familias.